O sea, qué frío que hace, por favor, acá en Mar del Plata. Tremendo el frío. Bueno, vamos a ver qué dice hoy el oráculo de las palabras. Vamos a preguntar uno por uno los candidatos como más, ¿no? ¿Qué más le interesa a la gente? Entonces, a ver, a ver. Vamos a preguntar por el peor, a ver, por más zaraza. A ver, corto, junto, ¿va a ganar? ¿Cómo le va a ir? Mejor no preguntar, me pone. Sí, tal cual, mira, tenés razón, mejor no preguntar, mejor no preguntemos. ¿Va a ganar el compadre? ¿Eh? ¿O va a seguir haciendo fraude? Con fraude puede ganar ese pelado. A ver, el pelado va a ganar o no va a ganar. A ver, tal vez, me pone, otra vez, tal vez. Más a mejor no preguntar, el pelado tal vez. Bullrich, a ver, Bullrich, ¿va a ganar Bullrich? Corto. Junto el corte, saco otra. Obvio, obvio, gordo, obvio. Que, bueno, esperemos, esperemos. Y Javier, y Javier, a ver, Javier corto. Junto el corte y saco. Oh, muy poco, le sale a Javier. Qué lástima, che. Mejor no preguntar. Tal vez, obvio, y muy poco. Será, sí. Yo, estas cartas, mucho, mucho, no les creo. Veremos. Chau.